Hola, soy Antony Choy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno queridos amigos, estamos acá sumamente emocionados porque se están dando avistamientos aquí en estos momentos en la zona de Chulucana. Estamos subidos aquí en el Cerro Ñañañique, estamos transmitiendo nuestro programa Viaje a Otra Dimensión aquí desde Chulucana, Piura, subidos en el Cerro Ñañañique. Y bueno queridos amigos, se han realizado avistamientos de extrañas luces en el cielo. Y justamente queremos conversar con Iván Isa Nanfaro. Como ustedes recuerdan queridos amigos, el 13 de octubre del año 2001, un joven, Iván Isa, pudo grabar en video naves gigantescas entre 150 a 200 metros de largo. Y bueno, eso fue el origen de la investigación que iniciamos en la Fuerza Aérea con respecto al fenómeno OVNI que dio origen al incidente Chulucana. Primer caso de investigación oficialmente revelado en Perú. Pero bueno, en estos momentos pues siendo las 9 y 6 de la noche, estamos aquí en el Cerro Ñañañique y se han dado estos avistamientos y justo han sido, han podido ser grabados, grabados en video por Iván Isa. Muy buenas noches Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos ahí, a ver, vamos a ver, creo que hay una falla con el... a ver, ahora sí. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás doctor? Buenas noches. Bueno Iván, empezamos aquí a hablar acerca del pasado, empezamos a hablar acerca de los avistamientos de 2001, pero, y tú has tenido hace una semana, he visto las carácteras principales de diarios del norte, acerca de la fotografía que has tomado de día a estas naves. Así es. Pero lo que quiero que comente es lo que acaba de suceder hace unos minutos aquí, acá en el Cerro Ñañique. Sí. Bueno, mientras usted estaba transmitiendo el programa, nosotros hemos bajado a la parte baja de esta loma donde estamos y curiosamente hemos podido apreciar, no solo yo, sino todas las personas que están aquí en este cerro, que por lo menos hay más de 30 personas, están justamente ahorita viendo este ovni que se ve muy lejos, pero se puede apreciar. Y totalmente se ha dejado grabar, lo he podido grabar. Ah, increíble. Hoy día mismo lo he podido grabar y ver las personas, los testigos, que también lo han podido ver, visualizar, este nuevo ovni. Ya, perfecto. Es un ovni que está emitiendo varias luces. ¿De qué colores son las luces, Iván? Se ve entre naranjado, rojizo y azul. Lo que pasa, queridos amigos, para que ustedes entiendan, lo que pasa es que nosotros estamos en la cima de una loma del Cerro Ñañique, pero estas luces están pasando hacia otro lado de la loma, entonces la gente se ha ido hacia ese lado. Lamentablemente nosotros no tenemos inalámbricos, pero sí estamos conectados con laptops, entonces en este momento estamos haciendo un esfuerzo con nuestro productor para ver la manera de que lo que está viéndose en estos momentos hacia lejos, en la zona de Paccha me cuentan, pueda ser visto a través de los videochats. Estamos en este esfuerzo, necesitando la coordinación. Pero, permíteme, Iván, acá tenemos a una señorita que te ha tenido la oportunidad de ver. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Melisa Pacheco. Melisa, ¿tú has tenido la oportunidad de ver este fenómeno? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, es este objeto volador no identificado, ¿no? Emite luces de diferentes colores, emite luces de diferentes colores y también se puede apreciar, pues, que emite movimientos. Se mueve, como que un poquito se eleva y nuevamente se baja, sube y baja. Esto es lo que yo he podido apreciar. Ok, ahora lo que quiero que entiendan, queridos amigos, que tener un avistamiento ómnibus es una cosa de todos los días. No es una cosa como ir al cine, vamos siete de la noche, empieza el código da Vinci. Es una cosa improbable, muy difícil, probabilísticamente que esto se dé, es muy difícil. Pero justamente el esfuerzo que hizo Radio Capital de poder trasladarnos aquí a Chulucanas era porque se estaba dando este tipo de avistamientos. Y cómo no ver la posibilidad de que no ocurriera nada, eso puede pasar, cómo no. Sin embargo, se está dando este fenómeno, estamos viendo estos resplandores aquí de origen inexplicable. Y justamente queremos conversar aquí con otro señor que ha visto, ¿cuál es su nombre, caballero? Sí, Marco Antonio Herrera Z, de acá de Chulucanas también, hoy vine porque lo encontré en la mañana a usted, pero me he quedado pasmado de ver, más he apreciado la luz con mis propios ojos, pero lo he visto en la cámara de Iván, en los movimientos que hace, ¿no? Y hay un objeto al lado derecho de la cámara que se mueve bastante, pero tiene un punto al lado izquierdo, un punto más pequeño que visualmente no se puede ver. Y lo he visto y lo he apreciado mucho mejor en la cámara, y lejos simplemente es una luz que se mueve y emite luces, ¿no?, de colores, pero hay momentos en que sale un resplandor fuerte, por momentos, y se ve, yo imagino que es del lado de Paccha, porque más o menos nosotros somos de aquí, conocemos... Es de la zona de Paccha, ¿no es cierto? Yo estoy viendo hacia el lado de allá, está totalmente oscuro, es Boca del Lobo, ¿qué cosa hay hacia el lado de Paccha? ¿Hay un poblado? ¿Qué es lo que hay? Sí, hay varios pueblos ahí, ¿no?, pero primero pensamos que podría ser la luz de ese pueblo, pero no, el movimiento en la cámara del objeto no es una luz, porque si yo he puesto mi cámara de mi celular hacia los focos que hay aquí cerca a un pueblo, y no hay movimientos como el movimiento que se da así en el objeto, ¿no? Claro, ahora, lo que es interesante destacar, queridos amigos, es que esta transmisión, de una manera, marca un punto de inflexión, porque a nivel de la historia de los medios de comunicación vinculados al tema del fenómeno OVNI, es la primera vez, hasta donde yo tengo entendido, es que se está transmitiendo un avistamiento OVNI en vivo e indirecto, o sea, en este momento, lamentablemente, este radio no es televisión, sino, tendríamos ustedes, si hubiéramos tenido cámara de televisión, podríamos estar transmitiendo y grabando lo que está sucediendo acá en Chulucanas. Yo creo que de una manera, queridos amigos, están en estos momentos escuchándonos las autoridades del alcalde de Chulucanas, las autoridades del gobierno regional, etc., y decirles que no solamente Chulucanas tiene aquí la posibilidad de explotar lo que es la cerámica, que ustedes saben, famosa a nivel mundial, su mango, ¿no es cierto?, el mango de Chulucanas, la gastronomía, etc., y sus paisajes, y el calor, y su gente, sino también lo que se ve en los cielos constantemente, hay países que están haciendo omiturismo, están haciendo ufoturismo, como yo les contaba, yo estuve en Roswell, Estados Unidos, donde se comenta cada 60 años que hay un OVNI en medio del desierto, y no se sabe si es verdad o mentira, pero los norteamericanos lo aprovechan muy bien, y tienen un museo en el cual van 200 mil personas pagando 10 dólares. Aquí, en este pueblo, en este Chulucanas, que es un pueblo tan pujante, pero que también tiene muchas necesidades, ¿cómo no podría explorarse la posibilidad de establecer un ufoturismo, un omiturismo, con la posibilidad, cómo no, de que peguen este tipo de avistamientos, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, estamos aquí, transmitiendo a Key de Chulucanas, Piura, y estamos viendo la posibilidad de seguir al tanto de los avistamientos. Vamos a, nuevamente, a estar al tanto, estamos aquí con las cámaras de video, que luego vamos a colocarlas en el blog de Viaje a otra Dimensión, Pero, ¿cómo no?, vamos a entrar en este momento en contacto también con nuestros oyentes, para que nos llamen. Llámenos al 222-0575, 222-0580, y 222-0712. Pónganse en contacto con nosotros, si tienen algún comentario con respecto a...